La oposición pidió una sesión especial para este 10 de diciembre para discutir el rol del Ministerio Público durante estas últimas semanas para abordar este tema y otros temas de la contingencia. Estamos aquí en el estudio con la diputada María José Hoffman. Diputada, bienvenida a las 24 horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Partamos por esta discusión entre el Gobierno, la Fiscalía. Ayer, por lo menos, los entredichos estuvieron duros. Ustedes llamaron o citaron al Fiscal Nacional que ha dicho que incluso está pensando en ir al Congreso. A ver, mira, nosotros, Andrés, nos preocupa que podamos entender que la responsabilidad del orden público no solamente recae en el Gobierno, sino que también, y no solamente en Carabineros, que le ha tocado asumir un rol tan duro en estos días, sino que también en la Fiscalía y en la Justicia en general. Entonces, cuando vemos señales el fin de semana de estos 26 delincuentes que fueron liberados, a veces una actitud un poco laxa de lo que nos parece que debiera ser la justicia y el rol del Estado en condenar este tipo de violencia, es que como bancada de la UDI, pero también transversalmente, junto con Renovación Nacional, Evópolis, el Frente Amplio, el ADC, el PS, yo diría que casi todos los partidos, a exclusión siempre del Partido Comunista, decidimos presentar esta petición de sesión especial para poder tener información, para poder conocer el accionar que tiene hoy día la Fiscalía. Las señales que hemos tenido no han sido tan positivas, pero yo creo que lo primero y lo que nos corresponde en un país que respeta sus instituciones es conocer el accionar, es saber qué medidas se han tomado, la disparidad que existe hoy entre las prisiones preventivas, es bastante alta entre las prisiones. De las cuales 2.000 han terminado en prisión preventiva, han entregado datos bien duros respecto a lo que han sido los últimos días y que tanto las opiniones del Gobierno como del Parlamento se basan en percepciones más que en certeza. Bueno, por eso yo creo que es mucho mejor que podamos transparentar. Ningún funcionario público, ningún servidor público puede ser ajeno a poder transparentar ese accionar. Nosotros no hemos tratado de ver estos objetivos y por eso nuestro primer paso es poder conocer el accionar. Yo lamentaría muchísimo que el fiscal se restara de una invitación que le hace la Cámara de Diputados para poder conocerse o accionar. Porque además si eso es así, no nos queda más que otra herramienta que por ejemplo crear una comisión investigadora donde ella tiene la obligación legal de asistir. Yo creo que, y yo le hago esa invitación al fiscal Abbott a poder participar, a poder dar claridad, a entender que el Estado de Derecho hay que respetarlo y hay que entender también que, ¿sabes lo que me pasa a mí, André? Me llama mucho la atención que con toda la violencia que hemos vivido, sobre todo en materia de saqueo, la inseguridad que siente mucha gente hoy día, el fiscal no esté dispuesto o sea tan indolente en entender ese dolor, no solo por no querer ir, sino que porque en este caso deberíamos tener las sanciones más altas y más graves para aquellos que, no dentro de las manifestaciones pacíficas, sino los que generan desorden. Pero esa indolencia, diputada, él la responde con que muchos en el mundo político son ignorantes, derechamente, respecto al actuar del Ministerio Público. Hay ignorancia respecto a lo que pueden y no pueden hacer. Mire, nosotros tenemos toda la facultad para citarla, yo no me voy a rebajar al tono que tiene el fiscal en tratar de ignorantes a la Cámara de Diputados por citarlo, le recuerdo que es una citación bastante transversal, y yo, la verdad es que me preocupa, no sé cuál es el temor de ir a la sala a poder explicar, porque sabes que ayer cuando aprobamos las reformas en materia de seguridad, el cambio al código penal, de poder tipificar el delito de saqueo, de desorden público, aumentar, digamos, o tener más claridad, es precisamente para darle más herramientas a los fiscales. Es importante la conexión que tiene que haber entre el gobierno, carabineros, la PDI, los jueces, la fiscalía, el Congreso. Ese círculo, nosotros sentimos que hoy día no tiene, digamos, la estructura que debiera tener. Y por eso yo creo que esto es una oportunidad para la fiscalía. La fiscalía tiene la oportunidad de demostrar lo que está haciendo y también de transmitirnos a nosotros cuáles son las prioridades hoy día. El mismo fiscal, ayer conversamos, perdón, no con el fiscal, con la asociación de fiscales aquí en el estudio, y decían, a ver, también parte de la responsabilidad que cae en las policías, en los partes policiales que se entregan a justamente el Ministerio Público. Partes que, por ejemplo, detallaban, tienen pocos detalles, no hay mucha información. Generalmente los partes policiales los hacen fuerzas especiales, fuerzas especiales que no están, precisamente, dicen, adiestrados para hacer un parte policial como se debe hacer. ¿También ha habido falta de prolijidad de la policía justamente en esta información que es tan importante este insumo para el Ministerio Público? No puedo estar más en desacuerdo con eso. El rol que ha tenido la policía de investigaciones y carabineros ha sido de un compromiso absoluto. La información, porque además esta preocupación que tiene la Cámara de Diputados no solamente es a partir de la situación extrema que hemos vivido estos días, sino que también esa falta de coordinación. A mí me toca estar, por ejemplo, en dos puertos que han sido profundamente dañados por la violencia en San Antonio y en Valparaíso, donde tú muchas veces ves también a la PDI atada de manos cuando tienen las pruebas, tienen los videos, están in situ en el delito y a veces los fiscales ni siquiera les contestan el teléfono. Entonces, yo entiendo que hay mucho trabajo y yo no quiero prejuzgar esa acción, yo veo hechos y por eso creo que esto es una oportunidad porque esta coordinación que tiene que haber donde todos somos responsables del orden público y la paz social es muy importante que si la fiscalía siente que tiene esa falencia, bueno, podemos mejorarla. Mi experiencia es que el trabajo de la policía de investigaciones es realmente extraordinario y por algo son la mejor institución evaluada, pero obviamente que se pueden hacer correcciones. Relacionado con carabineros, ¿qué le parece la respuesta que entregó o este informe que entregó carabineros al gobierno en un informe que se había pedido la semana pasada justamente después del documento entregado por Human Rights Watch referente al tema de derechos humanos en que se está disputando obviamente las cifras dadas a conocer por Human Rights Watch Internacional de Derechos Humanos sobre todo cifras de heridos, cifras de gente afectada en las manifestaciones y también responde hoy día Human Rights Watch diciendo que son sorprendentes los cuestionamientos los números ellos dicen que los sacaron y los suministraron el Ministerio de Salud ¿qué le parece esta discusión que se ha armado nuevamente por el tema de derechos humanos y el cuestionamiento a carabineros? A ver, yo creo que acá no hay ninguna doble lectura como en Chile Vamos nosotros además siempre hemos tenido una sola posición que es el respeto a los derechos humanos eso como tanto el presidente que además a lo largo de su historia política siempre ha sido un gran respetuoso a los derechos humanos y creo que este choque de instituciones no es positivo nosotros respetamos por supuesto los informes que han ocurrido aquí pero también Andrés yo quisiera hacer un espacio de reflexión porque si bien es cierto las violaciones a los derechos humanos se producen se producen cuando son por parte de los agentes del Estado también cuando los agentes del Estado omiten esa acción también están generando otro tipo de vulneraciones y de violaciones a los derechos humanos entonces aquí es importante entender carabineros ha hecho un rol absolutamente apegado al mandato presidencial que es respetar los derechos humanos de las personas y a mí me gustaría poner un tema porque claro si bien son los agentes del Estado ¿qué pasa hoy día con los derechos humanos de aquellas comerciantes que están en sus casas que están en su en su comercio que han sido tremendamente violentados entonces yo creo que esta pugna de información no es positiva para el país aquí no hay ninguna y el presidente ha sido clarísimo en eso cualquier hecho eventual que condene la justicia va a ser sancionado como corresponde por eso es tan importante que la fiscalía también sancione y respete el Estado de Derecho para quienes han sido víctimas en sus derechos humanos a vivir en paz entonces no me gusta que la balanza se cargue uno tiene que tener un mismo estándar como por ejemplo no lo ha tenido el Partido Comunista el Partido Comunista usted sabe que legitima las conquistas sociales y la violencia para esas conquistas sociales y eso yo creo que nos ha generado un gran daño por eso los acuerdos no se producen en la Cámara y si en el Senado por la ausencia de un partido que no se sienta a la mesa de un partido que no condena la violencia de un partido que no quiere en el fondo avanzar diputada de este proyecto que busca la reducción de parlamentarios esta indicación presentada hoy día a 120 diputados a 40 senadores no llevamos ni dos años con el nuevo parlamento y ya estamos echando pie atrás lo que pasa es que bueno nosotros siempre nosotros nos parecía que el cambio era absolutamente innecesario corregir pero hay que esperar quizás más tiempo para ver si es que este funcionamiento es el correcto no han pasado ni siquiera dos años más que uno esté de favor o en contra es darle quizás el beneficio a la duda incluso lo que pasa es que la duda está bastante aclarada cuando tú tienes parlamentarios hoy día con tan bajas votaciones eso también afecta la legitimidad del congreso y nos parece que si estamos hoy día haciendo un esfuerzo como cámara para poder en el fondo dar señales como ha sido la rebaja de la dieta parlamentaria no solamente del sueldo sino que también del costo que significa el parlamento que es algo que la izquierda el frente amplio y el partido comunista se opuso solamente a la dieta cuando tú haces todos esos esfuerzos me parece que también hay que hacer uno en esta línea si usted me dijera que si esta crisis no hubiese porque en el fondo en términos de monto para todo lo que significa por ejemplo una agenda social esto es bien chiquitito igual que la rebaja igual que la rebaja el salario también es otra señal entonces perdón hay que hacerse cargo hay que escuchar a toda la calle no solamente una parte y esta es una petición que tiene un gran respaldo ciudadano y es por eso que Chile Vamos hoy día liderado por el ministro Ward a petición del presidente Piñera le va a dar urgencia a este proyecto porque ya que estamos haciendo todos estos cambios tan relevantes nos parece que esto también es parte de lo que la ciudadana está pidiendo yo le diría con todo respeto porque yo soy muy respetuosa de mis compañeros de todos los colores políticos pero efectivamente el aumento de los parlamentarios no ha significado nada positivo no han habido mejores resultados no legislamos más rápido no mejoramos la legitimidad y esta propuesta ¿no es más representativo el Congreso? esta propuesta viene también con criterios proporcionales por lo tanto solamente una reducción de un número que es una amplia petición ciudadana la quiero cambiar de tema esta semana hemos conocido cifras de la economía hoy día conocimos los números del IPOM son números que por lo menos uno no veía hace mucho tiempo en cuanto al efecto que está teniendo en la economía y muchos ya piden derechamente al gobierno que apure la agenda social sobre todo las medidas y esto es una crítica bien transversal mucho de REN son más bien paliativas las medidas que se han tomado que son importantes pero son paliativas pero falta reformas al sistema reformas estructurales ¿cómo cuáles? pensiones estamos hace un año discutiendo cambio del sistema temas de bueno la reforma tributaria estamos hace otro año discutiendo reformas más profundas que vayan justamente sobre todo el tema tributario conforme y aquí también el llamado es de varios sectores no solamente de la oposición que para la agenda social que se está poniendo ahora arriba de la mesa se requieren ingresos permanentes y para eso se requiere una reforma tributaria mucho más profunda y en el tema de pensiones una reforma bastante más profunda que lo que se está discutiendo no el pilar solidario sino que a la reforma de pensiones que sea bastante más redistributiva que la que se está discutiendo por eso digo reformas estructurales porque dicen que las reformas que se están tramitando en el Congreso estructurales no son la opinión sí, está bien esa es una opinión pero mire aquí hubo una crisis importante y el presidente cuando en el fondo incorpora la ley de presupuestos que no era como debiera haber sido de hecho sale de la ley de presupuestos la reforma de las pensiones lo que quiere es dar una señal rápida al pilar solidario al pilar solidario y al aporte solidario son dos fuentes son dos líneas pero al sistema de pensiones todavía no se las encambian lo que pasa es que sí, está bien pero aquí hemos tenido un proyecto que lleva más de un año discutiéndose en la cámara entonces también hay que entender por qué ha pasado eso lo mismo con la reforma tributaria el presidente Piñera ha sido muy abierto no solamente en cambiar su gabinete en cambiar sus prioridades sociales y entender que estas son prioridades que son muy importantes entonces todas las reformas que usted me dice efectivamente las estamos tratando en el Congreso pero yo también quiero ser clara con eso aquí ha habido un obstruccionismo permanente por parte de la oposición todas estas reformas que hoy día son profundas y son realmente necesarias la oposición se demora y se demora en tramitarla le digo un tema social que es mucho más relevante no mucho más es tan relevante como el resto por ejemplo el derecho a las mujeres a tenerse a la cuna cuando son más de 19 trabajadoras que es algo absolutamente necesario requerido un año dos meses lleva en la comisión de trabajo del Senado todavía no lo podemos tramitar son menos de 20 trabajadores perdón menos de 20 trabajadores la iléxia la iléxia te cambio el nombre también cambian los números no pero lo que te quiero decir nosotros estamos muy dispuestos a conversar desde lo que somos pero efectivamente han habido avances importantes poder en dos años tener aumentar las pensiones para aquellas personas que más lo necesitan en un 50% que fue algo que se construyó transversalmente y hay que darle un valor también a la oposición que quiso sentarse en la mesa siempre excluyendo nuevamente al partido comunista que ha sido permanentemente una piedra de tope lo que se está logrando en medicamentos el poder tener medicamentos más baratos que también van a ayudar a nuestros adultos mayores pero quizás son reformas sobre todo en el caso de pensiones diputadas que no son todavía suficientes no son cambios al sistema cambios al corazón del sistema como buscan desde la oposición no solamente desde la oposición esto también es una oportunidad para nosotros cuando nosotros cedimos como UDI de sentarnos a la mesa por poder priorizar lo que era para un sector muy importante como los cambios constitucionales es porque también uno reconoce que hay situaciones que no solamente de legitimidad social por ejemplo que tiene la constitución que nosotros vamos a defender muchas cosas que nos parecen bien y otras que hay que cambiar entonces por supuesto que tiene que haber espacio para reformas profundas venimos trabajando en eso pero le pido también que considere el obstruccionismo que hemos tenido por parte de un sector importante de la izquierda que no ha querido avanzar y obviamente que yo valoro muchísimo que el presidente sea capaz de dar señales y al mismo tiempo trabajar tenemos una ministra del trabajo extraordinaria con sensibilidad social capísima que entiende de este proyecto y está tratando de generar esos acuerdos por eso a veces uno se siente un poco más incómoda cuando a veces partidos incluso del gobierno salen con propuestas que lo que terminan haciendo es de alguna forma dañando este tipo de conversaciones vamos a llegar a acuerdos vamos a llegar a acuerdos en materia tributaria vamos a llegar a acuerdos en materia de pensiones tenemos que llegar a acuerdos el congreso tiene que legitimarse también porque sabe que yo hoy día siento que hay mucho negativismo ha habido mucho odio en las calles muy justificado en muchos casos pero si no damos espacio a recuperar la confianza y hacer la pega va a ser muy difícil que salgamos de esta crisis diputada Hoffman muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas muchas gracias y un honor poder estar aquí como jefe bancada de la UDI nos estamos viendo chau chau gracias